Ya empezamos con los packs, gente, que ya sabemos quién viene, eh, ya sabemos quién viene ¿Qué pasa? Uf, me habla mi mujer, eh Vincent, ¿estás metido en algún problema? Sí, sí, dímelo, dime la verdad Ahora tus problemas son los míos también, oh, fuck La verdad es que lo que descubrimos ayer era que... La otra Catherine, Rin en este caso, es... es un chico No me gusta llamar los trapitos, ¿vale? Me parece un poco despectivo Así que digamos que es transexual o directamente que es un tipo, pero no lo sabíamos, ¿vale? Y por un momento como que nuestro personaje había sentido sensación de ser como medio homosexual No sé, raro No te preocupes por eso, voy a decirle Ya está solucionado, no te sé volver de por nada Vale Siento que te preocupes por la dirección de te explicaré luego No, te explicaré luego no porque eso da... ¿Crees que decirle que quiero también es una mierda? Aunque bueno, pues... puedes creerlo, obviamente Acerca, en cinefondo estoy bien Un poco de ansiedad no mata a nadie Solo hay que saber gestionarla Es verdad que Rin no está y no está tocando el piano Buah, 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 buah Bendiciones para ti también Otro mensaje, gente Pac Solo estamos usando los pacs, eh A ver, será mi mujer, ¿no? Sí Uf, ¿cómo puedo creer lo que me cuentas? Siente aceite esto, pero ha estado muy raro en la comida Lo siento, pero no soy tan crédula como para creer todo lo que salga de tu boca Necesito que me cuentes la verdad Vamos a compartir nuestras vidas Guau, tío, se está aprendiendo durísimo, eh Ya he suficionado todo, confía en mí No te ha causado ningún problema Guau, madre mía Es lo más importante para mí Yo me quiero quedar con mi mujer ¿Iguales en qué, Jane? No creo que a Cervan y yo seamos iguales De hecho, creo que somos bastante diferentes ¿Qué? Vale Dale cañadele, monkey Vale, gente, que pone esa situación De que estamos acercándonos al final Y ahora mismo nuestra idea es romper Hombre, yo que sé Básicamente, no sé O sea Cervan y yo somos Iguales, no sé Iguales, distintos Simplemente yo tenía un poco de ansiedad Supongo que no era el problema ¿Por qué? No necesitas preocuparte Ok Rin was pretty mysterious, huh? Acting all naive, but then busting out the most profound things It's like there was some unspoken potential that no one else had I hope everything's okay back home Wherever that is I'm sure it's fine How else would Rin have turned out to be such a great person? It's a little lonely, but we'll meet again And when that happens, I'll be there with a smile Vaya Vale, ok Hostia, ¿ha muerto la novia de este? O sea, ¿el novio? No me lo creo Vale, no está muerto ¿Qué? 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 ¿De qué texas mensaje y llamas tu chico cada día? ¿Qué? Bien Sí. Otro mensaje, eh. Oh, me alegro mucho, Zerva. Que seáis muy felices. Estoy muy emocionada. Aquí hay foto, eh. Aquí hay foto de la Katherine que no nos mola un pelo, gente. Bueno, que no nos mola un pelo, no, la rubia. Espero que estés trabajando a tope. Mañana es nuestra primera cita real. Estoy tan emocionada que he preparado pastelitos. Voy a pasar al bar y así completamos los planes. ¿Qué te parece si hacemos algo después del cine? Hay foto, eh. Oh, shit, gente. Oh, shit. Oh, shit, gente. Oh, shit, gente. Oh, shit, gente, que hay pa' aquí. Hay pa' nocturno. Gente, ¿sabéis lo que pasa con el pack nocturno, no? Hay que poner esta canción y hay que irse para el baño de los pajilleros, gente. Y lo que tenemos que hacer, obviamente, es asegurarnos de que no llegan, no vienen. No vienen, gente, no vienen, no vienen, no vienen, no vienen, no vienen, no vienen, vamos. Vamos, gente, que había algo. Creo que estaba vestida de conejita o algo así, eh. Veamos. ¡Oh, shit! ¡Holy shit! ¿Qué pensáis, gente? ¿Pensáis que es un buen pack? Como se pone Vincen Se pone las botitas El Vincen Holy shit gente Holy shit Que llega el FBI El FBI Gente el FBI Oh Dios mío Vamos a contestarle Vamos a contestarle Te he dicho que dejes de mirar No, no, no ¿Va a ser una cita? No somos lo que dices Bueno, tengo mañana Estoy muy nervioso ¿Será una úlcera? Hijo de, hijo de puta ¿Cómo que una úlcera? Tengo mañana mejor Maxi Yo le doy un 8 ¡Ojo! Vitex le da buena nota Un 8 está muy bien Es un sobresaliente eso Que sonríen algunos Oye, me alegro mucho Que seáis muy felices Este hermano y Jane Yo os declaro marido y mujer Virtuales Están mejores que las de mi vecina ¡Ojo! El FBI corran Tranquilos, tranquilos Uy, está cabreada Llévatela a la tumba Ojo diplomacia Ojo diplomacia Consiste Todo bajo lo que tú hagas Tanto si te echas adelante Como hacia atrás ¿Qué me estás contando? Vale, me está hablando Mi novia, tío Mi mujer Hola, Vincent Catherine, ¿qué es? ¿Qué es? Lo siento por esta mañana Estaba ramblando Dios No necesitas preocuparme conmigo anymore. Entiendo. Bien. Vamos a terminar esta conversación aquí. Estoy cansada. Voy a dormir ahora. Buenas noches. ¿Ves el tipo de ver los sueños, Mr. Brooks? Sí. ¿Cómo se recuerda? Todas las noches he oído. Las mujeres no son las únicas para obtener la blues maravillosa. ¿Qué pasa conmigo? Las adiós siempre son las únicas. Quizás es mejor que sucedan mientras aún las esperas. Para ser honesto, me esperas a Ryn también. Oh, es ella. ¿Hola, Vincent? ¿Sí? No puedo esperar a hablar con ti después de ese mensaje. Estamos teniendo nuestro primer date. En los películas. ¿Qué? ¿Tienes cansado, Vincent? Bueno, no puedo dormir. ¿Es trabajo? ¿O algo más? No, no, no. No, no. Da un miedo, tío, como habla esta pava. Da un miedo, tío. Ah, pues me alegro mucho, Jane y Zervan. Que seáis muy felices, virtualmente. Es bonito tener amistades, joder. Y es bonito que os conozcáis y todo ese tipo de mierdas. Tío, espérate, espérate. Acaba de decir que ha entrevistado a una tipa. Hoy te he visto a una mujer para una historia diferente. Está embarazada, pero el hombre con el que va a casarse no es el padre, el niño. Es mi puta historia. La pava me los ha metido con otro, tío. ¿Hay algún motivo? ¿Por qué? Ella no sabe quién es el padre. Así que, de todos los padres posible, ella fue el que fue el más amistad y el más amistad. Él va a crecer el bebé, creyendo que es su hijo. Pero creo que él sería más feliz si no lo sabía. No creo que me acuerdo con eso. Yo escucho que en cualquier relación romántica, sentimientos se descanse a la vez. Una teoría es que amor es una droga, como alcohol o cigarrillos. La exposición repetida hace que te descanse a la vez. Es decir, es solo caliente y caliente en el principio. Es la verdad. Voy a ir a casa. Disculpe. Tío, qué miedo lo que dicen en este juego. Te lo juro que da miedo, tío. A ver, dice que juega el videojuego de aquí, al lado. Al Rapunzel. No lo he jugado nunca. ¿De qué va esto? Recuerdo esto. ¡Vamos! ¿De qué va el Super Rapunzel? ¿Qué es esto? En la más alta de una torre sobre las nubes del cielo, voy a encerrar a Rapunzel, una bella dama de largos cabellos. Pero un día Rapunzel vio llegar a un gallardo en cel, que le pidió que le asomase su pelo para escalar por él. ¿Qué querido? Trae mil hilos de seda durante ocho noches, ocho veces seguidas, y 64 en total, para poder hacer una cuerda de si la torre escapa. ¿Estos somos nosotros? Rapunzel, Rapunzel, esperen a te ayudar a secuestrar lo que cueste. ¿Qué coño? ¿Se debería de acercarse a Rapunzel a mi torre, maldita? ¿Sopuestamente jugar a esto, desbloquear? No soy lo mismo. No te creo. ¿En serio tiene esto también? Ya hay que tener pelotas para hacer esto, eh. Te lo digo. ¿Veo? ¿Seguiste el tronco? ¿Por qué? ¿Kyla Airlines se acercó? ¿Kyla Airlines se acercó a forces? ¿Veo? ¿Qué pasa, cariño? ¿Lo haces? ¿La borde de este tronco? ¿No pasa siquiera que más te acercaste? ¿No hubiera un otro tronco? ¿Le sale un tronco? final todo chingón, ¿eh, bro? Lo voy a jugar para ver si te dan algo, por lo que sea. LOL. El policía ha muerto, gente, ¿os acordáis? Gente, están muriendo todos los del bar, ¿eh? Todos los del bar están palmando, chaval. ¿Mis colegas te dan algo que decir? Johnny se pira. Johnny creo que va a morir, ¿eh? Ah, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Tiene algo que decirnos, Toby, ¿eh? She really looks tired today. Kind of worried. She really looks tired today. Yo me quedo. Vale, para los que acabáis de llegar, gente, vamos a romper con la rubia y vamos a casarnos con nuestra mujer. Por lo menos lo que vamos a intentar, ¿vale? Dios, 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 Dios. Ahí está. Ahí está, gente. Vamos a guardar partida. No sé qué va a pasar aquí, tío. No sé qué pedo, ¿eh? No sé qué pedo, gente. No sé qué pedo. Sí, pedo. Sí, pedo. Sí, pedo. Sí, pedo. Pero no te preocupes, estoy solo diciendo tú. Uh, ¿cómo puedo decir esto? Es realmente extraño que me siento así. ¿Sabes lo que estoy tratando de decir? Probablemente no me hace mucho sentido. Estoy tan emocionada por nuestra febrera mañana. Bueno. Todavía no hemos estado en una febrera febrera. Uh, mira, tenemos que hablar... Hey, listen to me. I'll get that. Hmm, a bit salty. I guess I'll have to adjust the recipe a bit. Catherine. What is it? Oh, just that cupcake. It reminded me of the time my friends and I made something to sell at the fair. No one followed the recipe, so it was kind of a disaster. There was that one that actually kind of tasted a little... Stop. Sorry. Come on. Why won't you see what's sitting right in front of you? What is that supposed to mean? Idiot. I'm going home. Bueno, el pastelito parece un demonio, eh. Creo que salía un poco, ¿no? O sea, en vez de decirle lo que le tenía que decir... No le ha dicho una mierda. ¿Qué coño, tío? No. Oye, muy feo que llegas a los videojuegos que te hacen invaduro. ¿Qué te pasa, Robert, tío? Nada, si no has... Llevamos 10 horas de juego. Es normal que no entiendas absolutamente nada. Así es la primera cosa que ves. Sí, me piro de aquí. Solo rezo, gente. Solo rezo para que no me cueste tanto pasarme las noches, por favor. Lo rezo porque es que esta noche igual no la aguanto y me voy, eh. Os lo adelanto ya. No, tío. Ya, ahí viene. Ahí viene, gente. ¿Para qué hablo? Así es, finalmente has hecho tu decisión. ¿Quién sabe qué luchas pueden estar en frente? El Corridor Spiral es nuestro local de la noche. Es una pasión hermosa a la catedral. Oh, mierda. El Corridor Spiral es nuestro local de la noche. El Corridor Spiral es nuestro local de la noche.